So, de mis compañeras y compañeros diputados de la mesa directiva. Dos niñas de dos ciudades diferentes nacieron con la misma enfermedad. Una de ellas logró desarrollarse de manera normal, como si no padeciera ninguna enfermedad. La otra, en cambio, hoy apenas puede moverse y tiene grandes dificultades para alimentarse. La diferencia es que a una de ellas le practicaron al nacer el tamiz neonatal ampliado y a la otra no. Y con esa prueba pudieron saber a tiempo su enfermedad y darle el tratamiento adecuado. Esa es la gran diferencia. Las enfermedades raras son un problema importante de salud pública debido a que, aunque su prevalencia suele ser baja de manera individual, en conjunto afectan un porcentaje alto de la población. Siendo una de cada mil personas la que la padecen. Al nacimiento suelen ser asintomáticas. Con el transcurso del tiempo comienzan a manifestar síntomas, que en ocasiones pasan desapercibidos hasta que la enfermedad se ha desarrollado. Sumado a esto, las personas que padecen estas enfermedades suelen recibir una atención médica de baja calidad debido al desconocimiento del diagnóstico. Y esto retrasa el acceso a tratamientos médicos oportunos, disminuyendo la calidad de vida de quienes las padecen. Nos encontramos con casos en los que se trata de niños aparentemente sanos, pero con algún defecto para metabolizar una proteína, que con el tiempo se empieza a empeorar. Conforme pasa el tiempo, comenzarán a presentar síntomas. En algunos casos, presentan convulsiones que tienen secuencias en su aparato psicomotor, ocasionando discapacidades o retraso en el desarrollo del mismo. Si antes de vivir eso sabemos qué medicamentos no puede tomar, qué dieta llevar o saber qué alimento retirar de su dieta, ¿por qué no lo puede metabolizar? Hay más posibilidades de que el niño o niña crezcan sin secuelas. Esto solo puede ser posible a través del diagnóstico, y este se logra con el tamiz neonatal ampliado. Hoy más que nunca, comprendemos la importancia de prevenir antes de curar. El tamiz neonatal, después de la vacunación, es la estrategia de salud pública más importante, debido a que favorece la detección, diagnóstico e inicio oportuno del tratamiento médico adecuado y nutricional de forma interdisciplinaria y permite que las infancias tengan mayores posibilidades de tener una mejor calidad de vida, así como la de sus familias. En este sentido, como presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social de este honorable Congreso, el pasado 6 de julio presenté una iniciativa de reforma al artículo 56 de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, en materia de tamiz neonatal ampliada en beneficio de la salud de los recién nacidos del Estado de Quintana Roo, con el objetivo de ofrecer la posibilidad de detectar no 6 enfermedades, sino hasta 67 enfermedades raras en recién nacidos, con miras a garantizar un desarrollo sano de las futuras infancias quintanarruenses. A través del tamiz neonatal ampliado, se pueden detectar padecimientos congénitos que alteran el metabolismo infantil y que pueden ocasionar retraso mental, crisis agudas en las primeras semanas o meses de vida, enfermedades hepáticas, cataratas, deficiencias del sistema inmunológico, entre otras. También se puede detectar con la aplicación de esta prueba problemas pulmonares y digestivos, como la fribosis quística, trastornos neuromusculares y cardíacos, que incluso pueden ocasionar la muerte súbita. Asimismo, esta estrategia puede reducir un elevado porcentaje de los costos de atención de salud, puesto que los niños que desarrollen alguna enfermedad rara tienen convulsiones, afectaciones o retrasos que requieren estudios costosos y hospitalizaciones constantes. Eso sin contemplar el alto costo de los tratamientos. Es por ello que el tamiz neonatal ampliado es una de las herramientas de salud más efectivas, pues contribuye al mismo tiempo a la reducción de la mortalidad infantil, de la discapacidad, del costo socioeconómico de estas enfermedades representan y el impacto sobre sus familias y la comunidad. Quiero, antes de someter a consideración de todos ustedes, integrantes de esta legislatura, agradecer a todas las personas que es imposible que esta iniciativa hoy esté ante ustedes, que hicieron posible el trabajo de muchos meses para que hoy podamos hacer historia a nivel nacional. Quiero agradecer a quienes nos están siguiendo a través de redes sociales, a la licenciada Jacqueline Tobar Casas, presidenta de la Fundación Mujer México e Iniciativa Pensemos en Cebras. Gracias, Jacqueline, por todo tu talento y por siempre estar acompañando a estos legisladores que hoy tenemos a bien presentar esta iniciativa. Para presentarla y para estudiarla, tuvimos la fortuna de conocer y, por supuesto, desarrollarla con grandes eminencias. Mujeres que son los estandartes a nivel nacional en esta prueba. A la doctora Juan Inés Navarrete Martínez, jefa del Departamento de Genética del Hospital Central Sur, de alta especialidad de Pemex. A la doctora Viridiana Arevalo Fragoso, encargada del programa del Tamizio Natal del Issste. Y a la doctora Alejandra Camacho Molina, vicepresidenta del Consejo Mexicano de Genética y coordinadora de enfermedades, del programa de enfermedades huérfanas en el Issste. Quiero agradecer públicamente y con mucho cariño, también, a quienes me acompañaron en presentar esta iniciativa a lo largo y el análisis de la misma a lo largo de varios meses. A la diputada Cristina Torres Gómez, a mi compañera diputada Iris Muraballejo, a mi compañera diputada Tiara Chelesque. Muchas gracias porque mis tres compañeras siempre han sido el pilar para que avancemos en esta Comisión de Salud. Y debo de reconocer, como siempre, su talento y su disposición para poner nuestro granito de arena para hacer historia en salud para los quintanarruenses. Agradezco todo el apoyo también del diputado Gustavo Miranda García, quien siempre estuvo también al pendiente de esta iniciativa en particular. Gracias, Gustavo, por tu compromiso con la niñez de las futuras generaciones de quintanarruenses. En particular, también quiero agradecer y reconocer todo el impulso que a nivel nacional está dando la exdiputada federal, Anapati Peralta, que también ha estado impulsando en varios estados de la República y sobre todo para que esta sea una realidad a nivel nacional. Es un tema delicado, es un tema complejo, porque requiere mucho dinero. Pero aquí en Quintana Roo estamos dispuestos a hacer historia. Quiero agradecer también la participación y el apoyo de la Secretaría de Salud de Quintana Roo, en especial a la doctora Alejandra Aguirre Crespo, y también al doctor Luis Ángel Blanco Márquez y la doctora Miriam Ortiz Enríquez, parte del equipo de la Secretaría. Hoy Quintana Roo puede hacer historia en cuanto a salud pública. Hoy podemos convertirnos en el primer estado de la República que establece en ley la prueba del tamiz neonatal ampliado, que garantiza mejores diagnósticos y mejor calidad de vida para los niños de nuestro querido Quintana Roo. Hoy les pido a mis compañeras diputadas y compañeros diputados, sobre todo a quienes tienen la dicha de ser madres, empatía ante esta reforma, la posibilidad de hacer historia en favor de nuestros niños. Muchas gracias. Gracias a usted.